La situación es difícil Y aguantarlo no puedo ya No te noto igual Dejarte ir yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles no sé a dónde ir Desorientada y confundida no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote en mi mente Estás claro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar Pues que me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar este dolor corazón que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí No te imaginas cómo afecta mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esta primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí sola y vacía Agonizando No aguanto este frío Dios mío ayúdame que esto me está matando Dime que esto que me pasa Y ahora sé por qué se va y se va Y lo más que me duele que No lo vuelvo a ver jamás Y ahora se va y se va Y lo más que me duele que No lo vuelvo a ver jamás Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Qué difícil hagas estar el adiós de los que ama Pero este corazón nunca, nunca dejará de buscarte Estás en mi sentimiento Y para todos ustedes Hasta siempre Altyazón no estarás junto a ti Gracias.